Es amor, es de amor. Es amor, mi ansiedad en el día. Es amor, mi dolor, tu alegría. Son amor, mi pasión, tu reproche. Mi ansiedad, tu alegría. Vida mía es amor. Ven, dime que sí, que ya no puedo esperar más. Esta pasión que vive en mí, ven, dime que sí. Hazme feliz, que esto es amor y es para ti. Porque es amor, si te muerde mi boca. Es amor, si te da la piel quieta en mis brazos. Son amor nuestros grandes fracasos. Entregarse a pedazos al amor que es amor. Ven, dime que sí, que ya no puedo esperar más. Esta pasión que vive en mí, ven, dime que sí. Hazme feliz, que esto es amor y es para ti. Porque es amor, si te muerde mi boca. Es amor, si te pierda la piel quieta en mis brazos. Son amor nuestros grandes fracasos. Entregarse a pedazos al amor que es amor. Es amor, si te besan mis labios.